Y tú que es el disque productor y la chica, quiero que escuches mi canción Ya llegó la jugosidad Tú deberías de hacer un tueto conmigo 5 para el mundo Vento Cuevas Y Scorpio Dorado Hay distintos senos de hombre Unos grandes y otros chicos Hay algunos medio raros Y unos otros muy lampiños Pero no hay uno como el mío Irresistible y sensual Tiene peluche en el estuche Es una cosa irreal Qué bellos son mis senos Mis senos de hombre Qué preciosos son mis senos Mis senos de hombre Con peluche en el estuche Es bello, muy bello Tiene tanto bello Que ya te pueden apurar Qué opinas coach Mira, hubo algunas imprecisiones en la afinación Pero es algo que se puede solucionar con un par de clases Y ya Ya No, está buena la canción Ya estoy para Con eso armas cualquier fiesta Madison Square Garden, ¿no? Pero a huevo ¿Qué te parece? Está buenísima, ¿eh? Hazle un pailecito ¿Cómo le harías? Mira, podemos hacer dos tipos de tendencia El primero Lo podemos hacer Pues a menos tocándonos Tocándonos Eso es lo padre Hit Hace rato no he escuchado una canción Así que uno la oye de primerazo Y uno dice Parse, esta canción Tiene cómo cambiar la industria musical ¿No entiendes? Totalmente Imagínate Escorpión Esto comienza un movimiento Sebastián Yatra Ricky Matting Daddy Yankee Enrique Iglesias Maluma Y J Balvin Nada más Nada más y nada menos Me gusta ¿Qué crees? Sí, yo creo que puede Ah, y Claudio Yarto Sí, sí Tú mándale la canción Que seguro la graban Pero déjame a mí grabar primero ¿Qué parte quieres cantar? La de los senos Qué bonito Me hizo estornudar tu canción y todo Eso es buena señal Yo cuando estornudo es que me encantó el tema Van Gula Van Gula Van Gula